Y el 9 de enero ha sido una cita obligada para recordar, pero también podría ser el inicio de otra fecha memorable ante el llamado a protestar contra la corrupción. La convocatoria hecha por Ubaldo Davis continúa encontrando voces adversas. Davis mantiene su posición. Si somos cinco gatos ya es un comienzo y que por supuesto que siga, que estamos viviendo tiempos de corrupción e impunidad que ya se salen de las manos. Al sociólogo Harry Brown le preocupa la sostenibilidad del movimiento ciudadano. La red social es solamente un medio que da la posibilidad de hacer convocatorias y liderazgos claros, pero luego entra en juego la capacidad que tiene una sociedad de autoconvocarse y de movilizarse, sostener la movilización. Este llamado a protestar tuvo como mayor epicentro las redes sociales. Creo que hacen falta modelos y eso se debe al hecho de que algunas convocatorias funcionan, otras no funcionan, algunas son cuestionadas antes de que funcionen, otras son descalificadas. Porque Panamá más que convocatorias necesita modelos y los modelos deben partir sobre criterios formativos. El propósito de la marcha un alto a la corrupción. ¿Cuánto afecta al país y a la economía este tipo de concentraciones? Más nos cuesta como panameños tener una justicia que no camina, que genera clima de inestabilidad y clima de negocios en contra de las inversiones, que es una marcha donde de hecho todos los panameños debemos aumentar la presión. Para este martes está programada la concentración sobre la cinta costera y la misma coincide con la conmemoración del 54 aniversario de la gesta del 9 de enero de 1964.